Decenas de familias perdieron todos sus aguares en varios distritos municipales de Asua debido a las inundaciones registradas en las últimas horas a consecuencia de los aguaceros. La crecida del río Tábara en el distrito municipal El Rosario, provincia de Asua, afectó a residentes del sector Punta de Garza. Ante esta situación, las familias fueron desplazadas. Aún 76 familias permanecen en albergues. Y bueno, en otra información, un grupo de científicos y académicos dominicanos y extranjeros analizan las fuentes de eventuales tsunamis con el Caribe y así la posibilidad de impactar en la costa sur de República Dominicana. El encuentro se lleva a cabo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y forma parte del proyecto Acciones que Salvan Vida, organizado por la Academia Estatal y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Buscamos mejorar el conocimiento y utilizar ese conocimiento sobre la potencialidad de riesgo de terremoto y tsunami en el sur de República Dominicana y la preparación de las comunidades para responder a eso. Se está desarrollando un proyecto que tiene que ver con riesgo de tsunami aquí en Jaina y Jaina está en la costa sur. Entonces, un tsunami que afecte Jaina, pues indiscutiblemente, que afectaría toda la costa sur si tiene carácter regional. Esta reunión tiene previsto finalizar este sábado y sus conclusiones serán presentadas en un informe.